Recorrido local por diferentes puntos, diferentes deportes y detalles que nos trae a continuación Javier Salazar. El béisbol infantil y juvenil se acentúa y se expande en la ciudad de Guayaquil, con la realización de la edición 45 de la temporada oficial que está desarrollando la Liga Miraflores. Son 60 equipos, 7 equipos más que el año pasado, son casi mil jugadores que tenemos en las canchas, si haces un paneo, están absolutamente llenos todos los diamantes. Con motivo de homenajear la Perla del Pacífico, el Cuerpo de Infantería de Marina llevará a cabo el 28 de octubre una competencia atlética de 5 y 12K, denominada Augusto Saltos, Combatiente Frontera Norte, y han confirmado la participación de 2.500 deportistas. Tendríamos nueve categorías, ya incluyendo la del Cross Canino, desde 10 años hasta 13 años, que es la juvenil A, hasta la categoría de Super Master, que es de 61 años en adelante. Gracias. Gracias. Gracias.